No, tan solo quiero que me cuentes, mientras que me gustas este plato de comida, ¿de dónde? ¿Nicaragua? ¿Nicaragua? ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Andando? ¿De 15? ¿De 12 días? ¿12 días? ¿Por qué? Tú sabes que yo soy de España, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho salir? Una circunstancia. ¿De circunstancia? A palo corre a uno, a más también. Sí. No pude hacer mi rancho ni un terreno. Sí. ¿Qué pasó? Sí, sí. Me quedan complicadores y aparte de eso, solo sueños para recibir una bendición no se puede. Ya son 28 años y... ¿Tienes 28 años tú? 28 años y quiero pelear por mi finanza, mi pareja y... ¿Tienes tu pareja en Nicaragua o...? Soy soltero. Soltero, pero quieres tener una vida normal, claro. Quiero tener una vida normal, no solo con sueños así, fornicados. Es un sueño húmedo. Son de 10 a 15 años. De 15 años. Las buenas mujeres no hacen eso. Solo matarlo al sueño al hombre no después. No entiendo. No entiendo. Ya está. Sí, sí, llevarlo. No sé yo. No sé yo. O sea que... Quieres, vamos. Soy productor. Sí, eres productor. Manejo la química y... Y también podemos... Con ayuda, si se deja ayudar al país, podemos ayudar en grande. Ok. Ok, ok. O sea que tienes... ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a estar aquí dos días y luego te vas? Un amigo hecho. Yo creo que el tiempo no me importa. Yo creo que tengo una maldugada. ¿Vas a estar maldugada a salir? O sea que es in and out. Sí. Soy un titular. Me tocó titular. No pude hacer mi rango. Típico. Parar de la yotanía esa. Un cañola guapa. Y no pude. En mi tierra quería ser un gallo, pero no pude. Y yo creo que las mujeres me dejaron un gallo, porque a la final se me levantaban las mujeres. Me levantan todos los hombres que no pueden dar la mano, ¿ah? Y... ¡Pura! Sí. Yo duro todavía por la salud y por las amistades que no comerciantes. Lo que se acerca aquí, ¿eh? Sí. ¡Dinos del bien! Yo he visto varios chicos gays también. Pero también agitados. ¿Sí? Sí. Muy agitados. Ha sido el camino difícil. Claro. Vamos a dejar de distraernos. Dale, dale. Pues nada, te dejo comer. Te dejo tranquilo, que disfrutes de tu comida. Y ahí me saludo de salud. A las alumnas la saludó alto. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué es? ¿Vitamina? Dos en la mañana, dos en la tarde. ¿Vitaminas? Dos en la mañana, dos en la tarde, para que no le duro la gripa. ¿Vitamina C? ¿Vitamina C? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No hay cosas que no le duro la gripa. ¿Cómo me amas? Es que en Nicaragua tenéis cosas muy americanas, muy inglesas. Yo los tenía atrás y no sé por qué. A veces en mi tierra ya he visto... Mila, la consellera del baile, Bichon. Que en elfueso ya se encontró. Y sin duda, de que político se hometownan loves, net Wayne. En elfueso ya se encontró. Pero han visitado el하다, y también, si bendem voltear. Tres bichones es una gran cámara. Muchísimas gente a la Freddy. Son todos los que te llamodes, Ne manifiesta en la verdad, en la vibrabilidad, un esfuerzo de gente. ¿Me dijeron que podía estar bien? Sí, claro, bien. Por ahí mire a los chachos campeando. Ah, ok, ok. Ya de último. En todos los lugares hemos hecho. ¡Hombre! ¡Pura chamarra! ¡Pura chamarra! Ya en la última hora toda la cuadrilla. ¡Ey, chamarras, dile a Philly! ¡Que venga, gárate, dile! ¡No te juzguen! ¡No te juzguen! ¡No te juzguen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me alegra mucho tenicerte. Me alegra saber que, bueno, que estás bien. Vamos a llegar a tu destino. Por eso espero. Me gustaría que, por lo menos, se siente aterrorizado. Primer punto. La primera dama. La primera dama. Esa es una esmigración. Pues va tu a tu destino. En realidad, la segunda dama. Porque en la segunda dama cuando hubieran adjunto, la segunda dama para que nadie pida. Qué revisión. Mucho ambiente. Si, si. 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 Como se agarraba. Y el trabajo. Y si. Me lo mejor, que el trabajo, que es esa dama. Ya que el tronco que... ...ya que el tronco que... ...ya que el tronco que estamos... ...ya que estamos... ...ya que estamos... ...bueno prefiero que... ...que paséis por lo menos y que paséis... ...por lo menos... ...por lo menos... ...por lo menos... ...y yo voy al resto... ...una pared... ...y cuando estás al resto trabajando ya sabes que siempre los muchachos vienen... ...cuando nuestro... ...tal vez que... ...tal vez que te van a entrar... ...a ver, a ver, ojalá... ...todas me hagas si no, ya sabes pues... ...y si lo sabes... ...no te gusta... ...me le pegue a la caravana porque yo... ...me le pegue a la caravana, la que va adelante... ...sí, estuve yo con ella... ...la que viene atrás que es esta... ...sí... ...estuve trabajando en una verdadera planta muy hermosa... ...está bien, están limpias... ...eso es lo importante... ...dónde, mírame... ...está bien... ...está bien... ...ok, ok... ...hiciste bien... 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 ...y lo que pasa es que ya me voy a España... ...sí, he estado aquí trabajando... ...hiciste bien... ...hiciste bien que se alguien... ...hiciste bien, a lo que pasa es que no hay ni Lo voy a llevar, no lo dudes. Esto es lo mismo. Lo van a escuchar personas que tienen que escucharlo. No, es la gente que va a tener que escucharlo. A veces uno tiene propósito grande en su terreno, pero... Hay quien te lo vote, quien te quiera humillar, y en realidad es cuando te cierran las puertas. ¿Qué van a hacer? Ya, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo cerrar las puertas. Yo soy un hombre de todo tiro. Barrer, planchar, de todo. Yo sé hacer todo. Todo el trabajo. Te entiendo. Y mi profesión es la química. Ya me has dicho, sí. Tomate, maíz, cebolla, producción. Y cuando no lo puedes hacer en tu país, ni modo. Ya, tienes que irte a otro sitio, por supuesto. Si la agricultura no está funcionando en tu país, tienes que ir a otro sitio. Ese es tu oficio. Las finanzas. Ahorita tuvimos un problema. La política hizo un caos. No iba a poder. Yo dejé un cafecito botado de banano. Ahí quería hacer mi rancho. Ahí quería hacer mis dos laceras. Rica mirada. Este... No pude lograrlo. Se me vinieron las finanzas a mal. Ya, vos sabes, vas a hacer un préstamo, crees que sos un mercenario que vas a comprar arsenal y todo eso. Entonces, hubo un caos con la política. Hay más crisis. Hay más crisis. Estaba en crisis. Pero hay más crisis ahora. Y entró ese caos. Más crisis, hermano. Horrible. Sí. Y vengo bien conociendo y también distrayéndome. Tal vez llego a un buen glaciar ahí y que haya mucho trabajo. Yo confío que encuentres trabajo porque no es fácil, ¿eh? Y luego la agricultura ya sabes que ahora con el cambio climático y todo, todo está cambiando mucho, ¿no? Para bien. Verdad, verdad. Y eso es complicado. Complicado. Y es normal. Igual que las aves migran, nosotros somos seres humanos. Si tú trabajas en el campo y en donde tú estás no hay trabajo, tendrás que ir a trabajar al campo. Lo entiendo, porque yo lo entiendo perfectamente. Padre en el campo. De machete a todo. Sí. Hasta dejar reluciente una planta. Sí. Sí. A hacerla parir. Sí. Lo mejor, ¿verdad? Para todos. Sí, sí. Este... Almiro México, miro que la gente trabaja de vergón aquí. Sí, aquí la gente trabaja, sí. Veo que todo el mundo vive y hay paz. Y te perdés en un laberinto, miro que hay inconstructuras muy grandes. Y eso es lo mejor para los seres vivos. No tener inseguridad en su país. Es feo. Pequeño. Donde no brinde el amor, solo el odio no se puede. Si no, tienes que... Más cuando te dan un ojo de humillación. Peor. No hay que dejar esos escarnios atrás y que no lo traten de seguir a uno, porque... Uno busca cómo hacer su vida. Y la mujer que cela es porque va a estar viendo el ternero cada semana. ¿Verdad? Sí, sí. Sí. Para que haga me sentir muy feo, muy acogido. Y ya estaba aburrido. Mi papá me peleaba por acá y mi mamá por allá. Y esto, ¿qué está pasando? Digo, yo no puedo estarme echando a la familia de enemigos. Yo ya soy hombre, tengo que hacer mi vida aparte. Y eso trato. Vamos en esa caravana, en esta caminata y... Digno. Bien. A la vez saludable. Y le damos gracias a todos los seres vivientes que hay por acá que pagan grandes impuestos. Y nosotros solo venimos a coger sus campamentos, ¿verdad? Y los atienden bien. Le damos muchas gracias a eso. Y... Me alegro. Me alegro que seas agradecido. Y bueno, va pues. Venga. ¿Te puedo tomar una fotillo con el teléfono? Gracias. meditation.